sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal espero estén bien el día de hoy les traigo un vídeo acerca de daniel salgado el ángel uno de los personajes favoritos de todos ustedes ya saben que si quieren ser saludados en el próximo vídeo dejen sus comentarios aquí abajito ahora sí sin nada más que agregar vamos a darle inteligente productivo positivo entre otras cualidades más así es daniel salgado alias el ángel y en este vídeo te contaremos sus dos caras para muchos el nombre es sinónimo de arrogancia superficialidad entre otras cosas ya que daniel salgado ante los ojos de los demás aparenta poder fama riqueza y eso causa odio a sus enemigos pues como hemos visto en ciertas ocasiones el ángel demuestra ser una persona sin alma alguien demasiado oscuro porque digo esto pues el claro ejemplo es cuando el ángel mandó a secuestrar a una chava llamada alexandra para que le hicieran pasar por rosario le quitó la vida sin importarle lo demás como si fuese un simple objeto ya que cuando rosario se enteró le dijo eres el diablo antes de continuar una breve pausa para mandar saludos a varios de ustedes un saludo especial para y bueno a daniel salgado el ángel también se le conoce por manipular a todos a su alrededor sin importarles las consecuencias que también es agresivo e impulsivo y no tiene compasión con los demás que se deja llevar por el odio y la venganza y que no sabe perder pues él siempre se creerá inferior a los demás tiene esa mentalidad retadora y vencedora que es egoísta y solo piensa en sí mismo y utiliza a las personas para su propio beneficio comprándolas con dinero regalos entre otras cosas a tal grado de comprar el silencio de un pueblo completo que la traición se paga con la muerte en su caso sea quien sea así sea hasta un simple viejito o hasta su propia nana el claro ejemplo fue cuando don tulio el viejito que le daba mantenimiento a las plantas de aurora traicionó al ángel robándole su mercancía junto a rosario y antonio el ángel no tuvo piedad y de un disparo lo liquidó o cuando el ángel hizo pagar la traición de aurora con la muerte entregándole a rosario tijeras para cumplir su venganza o simplemente cuando mandó a matar a antonio betancur el amor de la vida de rosario antes de él entre eso y mucho más una de las razones por las que daniel salgado el ángel es odiado por muchos pero como en todo las apariencias engañan deja tu like para continuar con la parte 2 de este vídeo en este dimos la primera cara del ángel en el siguiente vídeo hablaremos de la otra cara de daniel o sea de su lado bueno espero que les haya gustado el vídeo gracias por su apoyo y bueno sin nada más cargar nos vemos en la próxima adiós y